La Cámara de la Abierta PYME va dirigida a justamente aquellas personas que aspiran a ser un emprendedor y eventualmente a aquellos que están constituidos como tales y que necesitan un apoyo para poder consolidar su posición en el mercado. Esto fundamentalmente teniendo en cuenta que frente a la apertura de la economía, situaciones internas que están generando dificultades para poder insertar la producción propia, especialmente de las PYME que aportan casi el 80% del empleo, hace falta que nosotros fortalezcamos, y en esto lo estamos haciendo junto con su Secretaría de PYME, del Ministerio de Industria, que fortalezcamos su posicionamiento y que nos preparemos, como bien decía Tomás Gronao, en los momentos que comienza a crecer la economía y que es fundamental que estén preparados para hacerlo. Tenemos planificación estratégica, aspectos contables y legales, después tenemos cómo posicionar tu marca, son cuatro capacitaciones, como decía recién, este es un programa que venía de la gestión anterior, la decisión del Ministro Avalle era continuar con todos los programas que habían tenido éxito, este había sido uno de ellos, pero el desafío que teníamos de plantearlo era sacarlo de Córdoba Capital y poder llevarlo al interior. En este caso, la verdad que agradezco tanto a la Universidad de Villa María como al municipio también por el acompañamiento, es un programa que lo vamos a hacer en Villa María, en San Francisco y en Río Cuarto, apoyándonos con las tres universidades de cada ciudad y las tres municipalidades. Bueno, un poco la idea es hacer una prueba piloto acotado a cuatro actividades por ciudad este año y ojalá que el año que viene los resultados hayan sido buenos para que el año que viene podamos hacer un programa más amplio, con más temas y así podamos capacitar a más emprendedores y a más empresarios pymes. La entrada es libre y gratuita, el flyer va a estar pronto a salir, el flyer en inscripción va a estar pronto a salir, lo vamos a canalizar a través de las redes sociales, la universidad también lo va a hacer, tiene un link de inscripción, pedimos a la gente únicamente que se inscriba porque el cupo obviamente es limitado, pero es absolutamente gratuito.